¿Qué es tan raro? ¡No, no, no, para nada! ¡Si! ¡Otra vez aquí! ¡Otra vez aquí! Pa' ver, pa' ver. ¡Sí! ¡Eh, digo! ¡Eh, obrero! ¡Obrero! ¿Qué pasó? No, no, porque es que esos maniquís son inquietos. Son inquietos, esos maniquís, oye. Como yo los pongo, se queda muerto. No, 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 sino que... No, 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 no.